cabello abundante y fuerte con este tónico de papa hoy les traigo el secreto para tener un cabello super abundante y muy fuerte con un tónico de papa que hará que todos se pregunten cuál es el truco prepárense porque esta receta les va a dejar con la boca abierta y no van a parar de verlo y por supuesto el final tiene una sorpresa que ni se imaginan vamos directo a grano porque esto no es cualquier receta es una receta que va a cambiar tu vida capilar vamos a usar papa este tubérculo que usamos cuando vamos a hacer puré o papa frita y también ensaladitas pero hoy las papas las vamos a usar en nuestro cabello primero agarras dos papas grandes y la vas a lavar bien y cuando ya estén bien lavadas las vas a cortar en trozos así que no hay que buscar la perfección estamos buscando el resultado ahora aquí viene el primer truco de la abuela pon esos trozos en la licuadora con una taza de agua y licúa hasta que se forme una mezcla homogénea si eres como yo y te gusta todo bien asegúrate de que no te quede ningún grumo grande de papa escribe papa si amas estas recetas naturales aquí se va a poner la cosa interesante si tienes el cabello graso vas a colar con un colador normal el almidón de la papa es mágico literalmente ayuda a eliminar toda la grasa del cabello adiós a este pelo graso pero si tu cabello es seco vas a usar un colador de tela de esos que usamos para colar el café la razón es que el almidón que se queda más en la tela y el líquido que nos sale más liquidito este le va a dar una humedad que tanto necesita tu cabello el almidón de la papa es como un superhéroe capilar mientras hacemos esto déjame tu nombre y desde qué país me ves para poder saludar en el otro vídeo el saludo de este vídeo es para raúl pérez campo desde montería colombia para clara more desde veracruz méxico y para carlos ramos desde polanca perú que nunca se pierden mis recetas a estos preparados ya sea para el cabello graso o el cabello seco le vamos a agregar unos ingredientes secretos que hacen que este tónico sea una bomba mágica a ambos le vamos a echar lo mismo vas a colocarle una cucharada de miel la miel es fantástica es un humectante natural que mantiene el cabello suave y manejable luego agregamos una cucharada de aceite de ricino o como también se le llama aceite de castor este aceite ayuda a estimular el crecimiento del cabello y lo fortalece desde la raíz hasta las puntas y para darle un toque extra especial le vamos a añadir una estilla de canela la canela mejora la circulación sanguínea en el cuero cabelludo lo que significa que tu cabello va a crecer más rápido y más fuerte además que le aporta un olor muy delicioso ahora mezclamos todo bien y lo guardamos en la nevera en la parte donde se guardan las verduras así es porque queremos mantenerlo fresco y listo para usar lo deja reposar toda la noche y al día siguiente es la hora de la magia sacas el tónico de la nevera y lo aplicas en el cuero cabelludo masajeas bien para que todos esos ingredientes maravillosos penetren en la raíz de tu cabello déjalo por tres horas después aprovecha ese tiempo para verte tu serie favorita leer un libro o simplemente relajar este tónico es tan poderoso que sólo necesitas usar tres veces por semana tres veces por semana si tu cabello va a estar más fuerte y abundante ahora antes de que pienses que este solo otro remedio casero más déjame contarles un pequeño secreto este tónico no sólo va a transformar tu cabello sino que también hará un efecto secundario increíble resulta que después de usarlo por unas semanas empecé a notar que mi piel estaba más suave y radiante parece que los ingredientes de este tónico tienen un efecto rejuvenecedor en la piel también así que esto es increíble ya lo saben este secreto me lo dio mi abuela que tiene 85 años y dice que desde su juventud ella no deja de usarlo es su superhéroe así que ya saben este tónico de papa es la clave para un cabello increíble y a la vez para una piel más radiante no se te olvide probarlo estoy segura de que van a quedar tan sorprendida así como yo y recuerden la belleza viene de los secretos mejores guardados hasta la próxima nos vemos pronto yo chau chau